El analista José Dávila valora la política exterior del gobierno en turno y aduce que es un absoluto desastre, ya que ha hecho todo lo contrario de las normas que existen en los libros sobre la política exterior y diplomacia. Dentro de la crisis que estamos en Nicaragua y dentro de la cantidad de errores, equivocaciones que comete el gobierno de Daniel Ortega, encontramos en la política exterior un desastre. Un desastre. Para nombrar una política exterior de un país se necesita basarla en los intereses del país, se necesita nombrar a la mejor gente porque la gente que te va de agente diplomático no representa a un partido, ni siquiera a un gobierno, representa a un Estado y más allá representa a la población y sus necesidades. También afirmó que las relaciones con países como Rusia e Irán traerán grandes desventajas para el país, como la pérdida de algunos acuerdos y tratados internacionales. Estados Unidos, los países de América Latina son países muy importantes, democráticos, con los que hay que llevarse bien. Pero él está peleando con Estados Unidos, está peleando con la Unión Europea, es gran amigo de Irán, es gran amigo de Rusia, es gran amigo de Siria. Entonces, ¿en qué está Daniel Ortega? Nos va a traer, ya nos está trayendo aislamiento, podemos perder cooperación, podemos perder el TLC con los Estados Unidos, podemos perder el acuerdo de asociación con Europa, es que esto solo males nos puede traer. Cuando un gobierno toma malas decisiones, solo daño puede traer al pueblo. No sé por qué no para ya el gobierno de cometer tanto desmán. Entonces, aquí el país va a ir más a la progresa, más al abandono, más a la depresión, más a la tristeza. No es posible que despierte ya este gobierno y comience a tomar decisiones positivas para el pueblo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.